Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexa Rodríguez, soy de El Salvador y soy una mujer trans latina inmigrante. Vivo en Maryland y trabajo en Washington D.C. Siempre me sentí una niña, ¿no? Aunque en la realidad tenía un cuerpo de niño. Y me crecí así en mi colonia, en la escuela, pero siempre sentía que era diferente porque al verme al espejo era como no verme en realidad, ¿no? Y fui creciendo así, ¿no? Esperando que me casaran los pechos como mis primas, mi hermana, y en realidad nunca pasó. Entonces eso me creaba, ¿qué soy yo, no? Y era bien, bien difícil. Pero aprendí poco a poco al pasar el tiempo, ¿no? Fui aprendiendo qué era yo, cómo era yo. Y me conocí a mí mismo. Soy un poquito conocida, ¿verdad? Pero, y aparte que me gusta el trabajo que hago, pienso que hay muchas chicas que pueden hacer lo mismo que yo, que yo he hecho, ¿no? Yo 2009 hice trabajo sexual porque no tenía dónde vivir. Tenía que sobrevivir de algo. Entonces para comer, para pagar, este, renta, yo tenía que hacer trabajo sexual. Y que no me hagan, no me, no me avergüenza decirlo porque es una opción que no, es una opción que, es lo último que nos queda hacer porque no tenemos documentos, porque no hablamos bien inglés, no nos dan oportunidades. Entonces, yo decidí no quedarme ahí, ¿no? Seguía luchando. Hasta 2012, creo, me ofrecieron un part-time en Identity como consejera en VIH. Y yo dije, oh, este es mi trabajo soñado acá. Vivía en Houston, para ser específica. Y desgraciadamente, afortunadamente, esta persona, este, había hecho positiva y no me había dicho. Entonces dejamos de usar preservativos, no usamos nada. Y supuestamente nos íbamos a hacer la prueba después. Y tres meses antes de irme para El Salvador, yo me di cuenta que era positiva. Y de hecho, este fue el motivo para regresar a El Salvador, ¿no? Porque pensé que me iba a morir. Pensé que, ¿qué voy a hacer? ¿no? Me quiero morir con mi familia. El chiste es que llegó a El Salvador y mi familia me dice, ¿qué andas haciendo aquí? O sea, venís a hacer nada. Y me sentí como que, ok, si me reciben así, ¿cómo me van a recibir si les digo que también soy positiva? Entonces decidí que allá, como por cinco años, tenía una vida loca, desenfrenada. Digo, pues si me voy a morir, me voy a morir feliz y jodiendo. Pero nunca me moría. Y empecé mi tratamiento en 2013. Bien recuerdo el noviembre. Y ahí mismo conocí un grupo de apoyo. Y este grupo de apoyo eran como 30 personas. Todas con VIH y yo así. Somos bastantes. Yo nunca había conocido a tantas personas juntas y tan saludables y sonriendo. Y me enamoré del grupo. He tenido como buenas cosas y malas cosas. O no tan malas, ¿verdad? Como críticas constructivas. Por el hecho de que yo no uso mucho maquillaje cuando hago entrevistas o cuando estoy haciendo mi trabajo en la comunidad. Porque yo pienso que soy una mujer regular, ¿no? Nada especial. Porque mucha gente tiene en su cabecita este estereotipo de que la mujer transexual tiene que ser como las ponen en las películas o como las ponen en la televisión. 90, 60, 90. O con silicón, con los pechos grandes. Este, súper producidas, ¿no? Y en realidad, ¿no? Yo represento la mujer regular, ¿no? La que cuando va a una fiesta se pone glamurosa, bella. Este, si va a los eventos con su corona de hace cuatro años, con muchas mises, con las pestañas y todo. Entonces, a mí me gusta mostrar esta otra parte de mí porque hay muchas chicas que piensan que el maquillaje la va a ser más mujer o que eso la va a hacer más pasable. Y en realidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos nosotras mismas, tal cual somos. Y cuando yo proyecto esto ante la sociedad, la gente también se la cree.